Aliyot Beresir Bayera Esto se hace cada vez que el Baal corele la porción para Shá, correspondiente. El Máftir es la última persona que se llama Al-Avimá y es invitada a leer la porción de la Aftara Profetas. Esta es la braja de la lectura de la Torah. El Máftir es la primera persona que se llama Al-Avimá y es la primera persona que se llama Al-Avimá. El Máftir es la primera persona que se llama Al-Avimá y es la primera persona que se llama Al-Avimá y es la primera persona que se llama Al-Avimá. El Máftir es la primera persona que se llama Al-Avimá y es la primera persona que se llama Al-Avimá y es la primera persona que se llama Al-Avimá y es la primera persona que se llama Al-Avimá y es la primera persona que se llama Al-Avimá y es la primera persona que se llama Al-Avimá y es la primera persona que se llama Al-Avimá y es la primera persona que se llama Al-Avimá y es la primera persona que se llama Al-Avimá y es la primera persona que se llama Al-Avimá y es la primera persona que se llama Al-Avimá y es la primera persona que se llama Al-Avimá y es la primera persona que se llama Al-Avimá y es la primera persona que se llama Al-Avimá. ¡Suscríbete al canal! 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 Abar meot beine y abraham alodot beino. Bayomer Elohim el abraham alyer abeine y jalanar bealamateja kol hacer tomar el hija sarashma bekolaki bejitshag y karele jazarra. Pegamed ben a amalegoya simenuki zarajau. Bayashkema abraham baboker bayikaj legem bejemat mayim bayiten el agar samal shijma beetayelet bayes algea batelej bateta benidbar beershaba. Bayiju amayim minajemed batashleje tayelek tajatajada sijim. Batelej bateseflaminej edarjet kimetajadeik esetki amera aledebemot ayalet bateseflminejet batizaet kolabatek. Bayishma elohim et kolanar bayikramalaj elohim el agar minasa mayim bayomer la malajagar al tirekishama elohim el kolanar baaserusham. Kumiseye tanar beajasik et yadej bokilego y gadola simenu. Bayifkaj elohim eteinei abater eber mayim batelej bate maleetajemed mayim batashketanar. Bayeiloime tanar bayigal bayesefbamibar bayeirobek asat. Bayesefbamibar parambatikaj loimo isameerts mitzrayim. Bayeiba eta ibayomera bimelej ufijol sartzebao elabraham lemorelo inimejabejora seratao se. Beata isabea libeelo inaim tishkorli ulenini ulen ejdika geseda serasitim jataase imadi beymaretsa sergartaba. Bayomera abraham anoji isabea. Beojiaj abraham eta bimelej alodod beharamayima sergazgo abdeia bimelej. Bayomera bimelej loyadati miasa eta dabaraze begamata loigaletali begamano jidlo xamati biltia yom. Bayikaj abraham sonu bakar bayiten la bimelej bayigretushnei embrit. Bayabsef abraham etxeva ki psotat son levaden. Bayomera bimelej elabraham maena sheva kebasota ele aseritsakta levadana. Bayomer ki etxeva kebasot tikaj miyadiba aburtidielile erakijafartieta berazot. Alkenkara lamakoma ubershaba kisham nishbeushnei em. Bayikretu berit bibershaba bayakoma bimelej ucijol zartseba o bayasubu elertz plishtin. Bayita esel bibershaba bayikra shambes emadona yeloran. Bayagar abraham berzplishtin yamin rabin. Bayeia jara de barima elbea elo inisa et abraham bayomer elaz abraham bayomer ineni. Bayomer kajna edvinja et yegideja asera acta et yitzhak belegleja elertz amoria beale usham leola alajade arima seromare leija. Bayashkema abraham baboker bayajaboshet jamoro bayikaj et snei neara fito beritzhak beno baye baka atse yola bayakom bayelejela macoma seramarlo a elo. Bayomashmisi bayisa abraham eteinaz bayaretamakom merahok. Bayomer abraham elnear atshbulajen poima jamor baanibian arnel jatko benishtajabeben asubale ijem. Bayikaj abraham etatse yaola bayase mal yitzhak beno bayikaj bellado eta esbe etamaheler bayel jushnei en diajraz. Bayomer jitzhak elabraham abiv bayomer abiv bayomer ineni beni bayomer inenea esbe etzin beale aseleola. Bayomer abraham elohim yirelo aseleola beni bayel jushnei en diajraz. Bayabohela macoma seramarlo a elohim bayi benshan abraham etamizbeaj bayararok eta etzin bayako de jitzhak beno bayase moto alamizbeaj mimala etzin. Bayishlaj abraham et yado bayikajetama ajelerishjotet beno. Bayikra elaz malajadonai minasamayin bayomer abraham abraham bayomer ineni bayomer altishlaj yabja lanar bealta aslomeu makiataya datikillere elohim atabero jasagta etbinja et yejideja mimeni. Bayisa abraham eteinaz bayarbeinea yilajar neejaz basbaj becarnaz bayelej abraham bayikaj eta ayil bayaleuleo latajat beno. Bayikra abraham shema macoma uadonai yirea serjea merayom bear adonai yerare. Bayikra malajadonai elabraham shenil minasamayin. Bayomer binishbatineum adonai ki yaana serasita etadabara cevero jasagta etbinja et yejideja. Ki bareja barejeja bearbar beet zar aja kejogebeia samayin beajol asera lesfata yam bejirash zaraja et sharoi baf. Beidbar jupe zaraja kolgo yei yaet sekerfa ser chamata de koli. Bayasotf abraham elnearaz bayakumu bayelju yajidaz elbeer shaba bayesef abraham biber shaba. Bayeia jareia de barimaele bayugatle abraham lemorine yaldamil kagan ibanin le najora jija. Et utz bejoro beet buzajif beet muel aviaram. Beet keset beet jazo beet pildash beet yidlaz beet beturel. Ubetuel yaladez rikash monaele yaldamil kagan ajora jija braam. Ufilaxoush mareum abateler gami et tebajo ergajam beet kajashbe maja. Barujatah adonai eloeinu meleja olam asernatan lanu toratemet bejaye yolan nata betojeru. Barujatah adonai noten a tora. Amén. Lectura de la Aftara. Dos Reyes 4, 1 al 4, 37. Barujatah adonai eloeinu meleja olam aserba harbin ebin tobin beratsajbe dibrejeman ee marim bemet. Barujatah adonai jaboke batorau bemosé abdou bellisrael amou bimbiei jae medbatserek. Barujatah adonai eloeinu meleja olam aserba harbin ebin tzakal elisa lemora berejais ymed beata yadatakia berejaya yare etadonai beano sebala kajate txenei yeladailola abadim. Barujatah adonai eloeinu meleja elisa maes elajajidili mayeshlaj babayit batomerein lezifjad jajol babayitki ima sujishamen. Barujatah adonai eloeinu melejik shahal ilajkelim minajutsmeet kosh genaijkelim rekim altamiti. Uba besagarta deletba adejubeadbana ijpeyatsat alkola kelima elbeam aletasiri. Batelej meito batizgora deletba adabreadbaneia en magisimele yabeimotsaket. Bayey kimelotak elin batomerel vainajisza elajoyotkeli bayomereelei einotkeli bayam o HDMIN. Batabobatajeet leishaelo in bayomerlejimihri etasemem besalmiedni sejvetu banaijtijivanotar. Bayey ayonvayaborelisa elshunem besamizagdolabata jaceg voleojola gem, bayeyi mideyovero yasurshamale ejollola gem. BATOMER ELIZAINE NAYA DATIKI EISHELO INKADOSHU OBER LALEINU TAMID NAASENA ALIAD KIRTANA BENASIMRO SHAM MITA BESUL HAMBEHIS EUMENOR ABE AYABE BOELEINU YASUR SHAMBA BAYEI AYON BAYA BOSHAMA BAYASARELA ALIA BAYISHKAF SHAMBA BAYOMER ELGEHAZINA ROKERALASHUNAMITA ZOD BAYIKRA LABATA AMODLEFANAF BAYOMER LOEMOR NAELEIA INE JARADETE LEINU ETKOLA JARADA AZOD MELA ASOD LAJAYESHLEDABER LAJELA MELEJU EL SARATSABA BATOMER BETOJANIA NOJILLO SABET BAYOMER UMALA ASOD LABAYOMER JEHAZIABAL BENEIN LABEISA ZAKEN BAYOMER KERALA BAYIKRA LABATA AMOD BAPATAJ BAYOMER LAMOED AZEKA ET JAYAD JOBEKET BEN BATOMER ALADONI ISHAELO INALTEJA CEF BESIF JATEJA BATARA ISA BATELED BEN LAMOED AZEKA ET JAYA ASER DIVER ELEIA ELISA BAYIKRA LAYALED BAYEI AYON BAYETSE LABIF ELA COTSRIM BAYOMER EL ABIF ROSI ROSI BAYOMER ELANAR SAE WELIMO BAYISA EU BAYEBI EWELIMO BAYESE FALBIRKEIA ADAT SOOR AYIN BAYAMOT BATA ALBATASHKI BEWALMITAT ISHAELO IN BATISGOR BAADO BATETSE BATICRA ELISA BATOMER SHILJAN ALI EJAD MINANEARIM BEHAJATA ATONOD BEARUTZA ADISHA ELO IN BEASUBA BAYOMER MADU AATOLEJET ELAFAYON LOJO DESHBERO SHABAD BATOMER SHALOM BATA JABO SHATON BATOMER EL NARANEAK BALEJALTA ATZOR LILIRKOZKI EIMA MARTILAJ BATTELEJ BATA WELISHA ELOIMELARA CARMEL BAYEIKI BOTISHA ELOIMOTA MINEJET BAYOMER ELJEHAZ IN AROINEAS UNAMITALAZ ATARUTZ NALICRATA BEEMOR LA ASALOM LAJASALOM LEYSEHA SALOM LAYALET BATOMER SHALOM BATA WELISHA ELOIMELAR BATA JAZEG BERABLAZ BAYIASH GEHAZ ILIO DEFA BAYOMER Y SHAELOIMAR PELAKINAF SAMARALABA ADONAYELIM MIMENI VELOI HIDLI BATOMER ASALTI BENMEET ADONIALO AMARTIROTAS LEOTI BAYOMER LEJEHAZ IHAGOR MOD NEIHABECAZ MISANTI BELLADEJA BALEJIKIT INTSA ISHLOTE BARGENU PEGIYE BALEJEJA ISHLOTA ANENUBE SANTA MISANTI ALPENEI ANAR BATOMER EMANAR JAIADONAY BEGENAF SEJAIME EZBECA BAYAKON BAYELEJA JAREIA BEJEHAZ IHABAR LIFNEIEN BAYASEMETAMISENET ALPENEI ANARBEIN COLBEIN CASEF BAYASO FLICRATO BAYASO FLICRATO BAYASO LEMORLO XANAR BAYABO ELISA ABAYITA BEINEANAR MEDMUSCA FADIMITATO BAYABO BAYISGORA DELEZ BEATCHENEYEN BAYIKPALEL ELADONAY BAYAL BAYISHKAZ ALAYELED BAYASEMPIFAL PIFRE EINAF ALEINAF BEJAPAZ AL CAPAZ BAYIGAR ALAZ BAYAJAMBESAR ALAYALEZ BAYASOZ BAYELEJBA BAYITA JATENABE AJATENA BAYAL BAYIGAR ALAZ BAYEZORERA NAARAT SHEBAPEAMIN BAYIZKAJA NAARETEINAF BAYICRA ELGEJAZI BAYOMERKERA ELASUNAMITAZ BAYICRAIA BATABO ELAZ BAYOMERSEI BENEJ BATABO BATIPOL ALRAGLAZ BATISHTA JUARTSA BATIZA ED BENABATETSE BAYARUJATA ADONAY ELOEINU MELEJA OLAM SURKOL AOLAMIM SADIG BECOL JADOROT AELJA NEMAN AOMERBEOSEJ JAMERABERUMECAYEM SHECOL DEBARAFEMED BATSEREK NEMAN ATA JUADONAY ELOEINU BENEEMANIM DEBAREIJA BEDABAREJAD MITBAREIJA AJORLO YASUF RICAM KIEL MELEJ NEMAN BERAHAMAN ATA BAYARUJATA ADONAY AELJA NEMAN BECOL DEBARAFAMEN RAJEM ALTSILLON KIGI BEIT HAYEINU BELADUBAD NEFESH TOSIA BINGERAJ BEYAMEINU BARUJATA ADONAY MESAMEAJ SIYOM BEBANEIJ SAMEJENU ADONAY ELOEINU BEL IYAUJANA BIABDEJA UG MALJUD BEIT DAVID MESIJEJA BINGERAJ YABO BELLAJE LIBENU ALKISOLO YESEFZAR BELO YINJALUO DAJERIMET KEBODO KIBESEN COTSEJANISH BATALO SHELO YIGBEJ NEROLEO LAMBAED BARUJATA ADONAY MAJEN DAVID EN ESPAÑOL GÉNESIS 18 1 AL 22 24 BENDECID AL ETERNO, EL BENDITO BENDITO ES EL ETERNO, EL BENDITO PARA SIEMPRE BENDITO SEAS TU, OH ETERNO NUESTRO DIOS, REY DEL UNIVERSO QUE NOS ELEGISTE ENTRE TODOS LOS PUEBLOS Y NOS DISTE TU TORAH, BENDITO SEAS, OH ETERNO, QUE NOS CONCEDISTE LA TORAH BENDITO SEAS, OH ETERNO, QUE NOS CONCEDISTE LA TORAH AMEN Y SE LE APARECIÓ EL ETERNO JUNTO A ELONE, ENCINAS DE, MAMRE, Y EL, ABRAHAM, ESTABA SENTADO A LA PUERTA DE SU TIENDA, AL CALOR DEL DÍA Y ALZÓ SUS OJOS Y MIRÓ Y AQUÍ TRES HOMBRES QUE ESTABAN PARADOS FRENTE A EL Y, LOS, VIO, Y CORRIÓ A RECIBIRLOS DESDE LA PUERTA DE LA TIENDA, Y SE POSTRÓ EN TIERRA, Y DIJO, AL MAYOR MI SEÑOR, SI HE HALLADO GRACIA A TUS OJOS, TE RUEGO QUE NO PASES DE, DONDE ESTÁ, TU SIERVO QUE SE TRAIGA POR FAVOR UN POCO DE AGUA, Y LAVA VUESTROS PIES, Y RECOSTAOS DEBAJO DEL ÁRBOL Y TRAERÉ UN PEDAZO DE PAN, Y SUSTENTA VUESTRO CORAZÓN, DESPUÉS PASARÉIS, ADELANTE, YA QUE HABÉIS PASADO, PARA HONRAR, A VUESTRO SIERVO Y DIJERON, HAD ASÍ COMO HAS DICHO Y ABRAHAM FUE DEPRISA A LA TIENDA, DONDE ESTABA SARA, Y DIJO, APRESÚRATE, TOMA, TREES MEDIDAS DE FLOR DE HARINA, AMASA Y AZ TORTAS Y HACIA LAS VACAS CORRIÓ ABRAHAM, Y TOMÓ UN BECERRO TIERNO Y BUENO Y LO DIO AL MOZO, QUE SE APRESURÓ A PREPARARLO Y TOMÓ CREMA DE LECHE, LECHE Y EL BECERRO QUE PREPARÓ, Y, LO, PUSO DELANTE DE ELLOS Y EL QUEDÓ DE PIE, JUNTO A ELLOS, DEBAJO DEL ÁRBOL, Y COMIERON Y LE DIJERON, DONDE ESTÁ SARA, TU MUJER Y DIJO, ELLA ESTÁ EN LA TIENDA Y DIJO, UNO DE LOS ÁNGELES, VOLVERÉ A TI, EL AÑO PRÓXIMO, A ESTA MISMA HORA QUE ESTÁIS VIVIENDO Y HE AQUÍ QUE TENDRA UN HIJO SARA, TU MUJER Y SARA ESCUCHABA A LA PUERTA DE LA TIENDA QUE ESTABA DETRÁS DE EL, DEL ÁNGEL Y ABRAHAM Y SARA ERAN VIEJOS Y ENTRADOS EN DIAS HABÍA CESADO EN SARA LA COSTUMBRE DE LAS MUJERES Y SE RÍO SARA ENTRE SÍ, DICIENDO DESPUÉS DE ENVEJECER HABRA PARA MI REJUVENECIMIENTO, SIENDO, TAMBIÉN, VIEJO MI SEÑOR Y DIJO EL ETERNO A ABRAHAM ¿Por qué se rió SARA DICIENDO? ¿SERÁ VERDAD QUE YO HE DE PARIR AHORA QUE HE ENVEJECIDO? ¿EXISTE ALGUNA COSA OCULTA A DIOS? EN EL PLAZO FIJADO VOLVERÉ A TI A ESTA MISMA HORA QUE ESTÁIS VIVIENDO Y SARA TENDRA UN HIJO Y negó SARA DICIENDO NO ME REÍ, PORQUE TUVO MIEDO Y, EL, DIJO, NO ES ASÍ, PUES TU TE REÍSTE Y SE LEVANTARON DE ALLÍ LOS HOMBRES Y DIRIGIERON LA VISTA HACIA SODOMA Y ABRAHAM IBA CON ELLOS PARA ACOMPAÑARLOS Y EL ETERNO DIJO HE DE ENCUBRIR YO A ABRAHAM LO QUE HARÉ PUES ABRAHAM VENDRÁ A SER UNA GRANDE Y PODEROSA NACIÓN Y SERÁN BENDITAS POR MEDIO DE EL TODAS LAS NACIONES DE LA TIERRA PORQUE LE CONOCÍ Y SE QUE ORDENARÁ A SUS HIJOS Y A SU CASA DESPUÉS DE EL A FIN DE QUE GUARDEN EL CAMINO DEL ETERNO PARA HACER CARIDAD Y JUSTICIA PARA QUE REALICE EL ETERNO SOBRE ABRAHAM LO QUE DIJO ACERCA DE EL Y DIJO EL ETERNO EL CLAMOR DE SODOMA Y GOMORRA AUMENTÓ Y SU PECADO SE AGRAVÓ MUCHO DESCENDERÉ PUES Y VERÉ QUE SE HICIERON SEGÚN EL CLAMOR DE LA CIUDAD QUE VIENE A MI DARÉ FIN DE ELLOS Y SI NO, LO SABRE Y SE APARTARON DE ALLÍ LOS HOMBRES Y FUERON A SODOMA Y ABRAHAM AÚN ESTABA EN PIE DELANTE DEL ETERNO Y SE APROXIMÓ ABRAHAM Y DIJO DESTRUIRÁS TAMBIÉN AL JUSTO CON EL MALO QUIZÁ HAYA 50 JUSTOS DENTRO DE LA CIUDAD DESTRUIRÁS TAMBIÉN Y NO PERDONARÁS AL LUGAR POR LOS 50 JUSTOS QUE HAYA DENTRO DE LA CIUDAD LEJOS DE TI EL HACER TAL COSA DE MATAR AL JUSTO CON EL IMPÍO Y QUE SEA TRATADO EL JUSTO COMO EL IMPÍO LEJOS ESTÁ ESTO DE TI EL JUEZ DE TODA LA TIERRA NO HA DE HACER JUSTICIA Y DIJO EL ETERNO SI HALLARÉ EN SODOMA 50 JUSTOS DENTRO DE LA CIUDAD PERDONARÉ AL LUGAR TODO A CAUSA DE ELLOS Y RESPONDIÓ ABRAHAM Y DIJO HE AQUÍ QUE ME HE ATREVIDO A HABLAR AL ETERNO Y YO SOY POLVO Y CENIZA QUIZÁ FALTARÁN DE LOS 50 JUSTOS 5 DESTRUIRÁS POR AQUELLOS 5 QUE FALTAN TODA LA CIUDAD Y EL DIJO NO DESTRUIRÉ SI HALLARÉ AÍ 45 Y VOLVIÓ AÚN A HABLARLE Y DIJO QUIZÁ SE ENCUENTRAN AÍ 40 Y, EL, DIJO NO LO HARÉ A CAUSA DE LOS 40 Y DIJO NO SE ENOJE LE RUEGO, ETERNO Y HABLARÉ QUIZÁ SE ENCUENTREN AÍ 30 Y, EL, DIJO NO LO HARÉS Y ENCONTRARÉ ALÍ 30 Y DIJO HE AQUÍ QUE ME HE ATREVIDO A HABLAR AL ETERNO QUIZÁ SE ENCUENTREN AÍ 20 Y, EL, DIJO NO DESTRUIRÉ A CAUSA DE LOS 20 Y DIJO NO SE ENOJE RUEGO, ETERNO Y HABLARÉ SOLAMENTE ESTA VEZ QUIZÁ SE ENCUENTREN AÍ 10 Y, EL, DIJO NO DESTRUIRÉ A CAUSA DE LOS 10 Y SE FUE EL ETERNO LUEGO QUE ACABÓ DE HABLAR A ABRAHAM Y ABRAHAM SE VOLVIÓ A SU LUGAR Y VINIERON LOS DOS ÁNGELES A SODOMA POR LA TARDE Y LOTE ESTABA SENTADO A LA PUERTA DE SODOMA Y VIO LOTE Y SE LEVANTÓ Y FUE A SU ENCUENTRO Y SE POSTRÓ CON SU ROSTRO EN TIERRA Y DIJO HE AQUÍ QUE OS RUEGO MIS SEÑORES VENID POR FAVOR A LA CASA DE VUESTRO SIERVO PARA QUE PERNOCTÉIS Y OS LAVÉIS VUESTROS PIES Y OS LEVANTARÉIS TEMPRANO Y SEGUIRÉIS DIESTRO CAMINO Y, ELLOS, DIJERON NO SINO QUE PERNOCTARÉRNOS EN LA CALLE Y PORFIÓ CON ELLOS MUCHO Y VINIERON Y ENTRARON EN SU CASA Y LES DIO UN BANQUETE Y COCIÓ PANES SIN LEVADURA Y COMIERON ANTES DE QUE SE ACOSTASEN LOS HOMBRES DE LA CIUDAD HOMBRES DE SODOMA RODEARON LA CASA DESDE EL JOVEN HASTA EL VIEJO TODO EL PUEBLO DE CADA LADO Y LLAMARON A LOT Y LE DIJERON ¿DÓNDE ESTÁN LOS HOMBRES QUE VINIERON AQUÍ ESTA NOCHE? HAZLOS SALIR HACIA NOSOTROS Y LOS CONOCEREMOS Y SALIÓ HACIA ELLOS LOT A LA ENTRADA Y CERRÓ LA PUERTA TRAS SI Y DIJO NO, OS RUEGO, HERMANOS MÍOS NO HAGÁIS MALDAD HE AQUÍ QUE YO TENGO DOS HIJAS QUE NO HAN CONOCIDO VARÓN LAS HARÉ SALIR PARA VOSOTROS Y HACED DE ELLAS COMO BIEN OS PARECIERE SOLAMENTE A ESTOS HOMBRES NO HAGÁIS NADA POR CUANTO HAN VENIDO A LA SOMBRA DE MI TECHO Y ELLOS DIJERON QUÍTATE DE ENFRENTE Y DIJERON ESTE UNO, LOT VINO A ESTABLECERSE AQUÍ TEMPORALMENTE Y YA ESTÁ HACIENDO JUSTICIA AHORA HAREMOS MÁS MAL A TI QUE A ELLOS Y PORFIARON CON EL HOMBRE CON LOT MUCHO Y SE APROXIMARON PARA ROMPER LA PUERTA Y EXTENDIERON LOS HOMBRES LOS ÁNGELES SUS MANOS Y METIERON A LOT CON ELLOS EN CASA Y CERRARON LA PUERTA Y A LOS HOMBRES QUE ESTABAN EN LA ENTRADA DE LA CASA HIRIERON CON CEGUERA DESDE EL PEQUEÑO HASTA EL GRANDE Y ELLOS SE FATIGABAN PARA ENCONTRAR LA ENTRADA Y DIJERON LOS HOMBRES A LOT ¿A QUIEN MÁS TIENES AQUÍ? YERNO Y TUS HIJOS NIETOS Y TUS HIJAS Y TODO LO QUE TENGAS EN LA CIUDAD SÁCALO DEL LUGAR PUES VAMOS A DESTRUIR ESTE LUGAR PORQUE SE AUMENTÓ SU CLAMOR CONTRA ELLOS ANTE LA FAZ DEL ETERNO Y NOS HA ENVIADO EL ETERNO PARA DESTRUIRLO Y SALIÓ LOT Y HABLÓ A SUS YERNOS Y A LOS NOVIOS QUE HABÍAN DE TOMAR SUS HIJAS Y DIJO LEVÁNTAOS SALID DE ESTE LUGAR PORQUE DESTRUIRÁ EL ETERNO LA CIUDAD Y PARECIÓ COMO BURLA A LOS OJOS DE SUS YERNOS Y NOVIOS Y FUE CUANDO RAYÓ EL ALBA Y LOS ÁNGELES DABAN PRISA A LOT DICIENDO LEVÁNTATE TOMA A TU MUJER Y A TUS DOS HIJAS QUE SE ENCUENTRAN AQUÍ PARA QUE NO PEREZCAS POR LA INQUIDAD DE LA CIUDAD MAS EL SE DETENÍA Y LE TRABARON LOS HOMBRES DE SU MANO Y DE LA MANO DE SU MUJER Y DE LA MANO DE SUS DOS HIJAS A CAUSA DE LA MISERICORDIA QUE EL ETERNO TENÍA CON EL Y LE SACARON Y LE PUSIERON FUERA DE LA CIUDAD Y SUCEDIÓ QUE CUANDO LOS HUBO SACADO FUERA LE DIJO EL ÁNGEL NO TE RUEGO SEÑOR MÍO HE AQUÍ QUE ENCONTRÓ TU SIERVO GRACIA A TUS OJOS Y AUMENTASTE LA MISERICORDIA QUE HICISTE CONMIGO PARA HACER VIVIR MI ALMA MAS YO NO PODRE ESCAPAR AL MONTE NO SEA QUE ME ALCANCE EL MAL Y MUERA HE AQUÍ ESTA CIUDAD ESTÁ CERCA PARA HUIR ALLÁ Y ELA ES PEQUEÑA ESCAPARÉ TE RUEGO ALLÁ SEGURAMENTE PEQUEÑA DE POCOS PECADOS ES ELA Y VIVIRÁ MI ALMA Y EL ÁNGEL LE DIJO HE AQUÍ QUE ATENDERÉ A TU SUPLICA TAMBIÉN SOBRE ESTA COSA DE NO DESTRUIR LA CIUDAD DE QUE HABLASTE DATE PRISA ESCÁPATE ALLÁ PORQUE NO PODRE HACER NADA HASTA QUE LLEGUES ALLÁ POR TANTO PORQUE ERA PEQUEÑA LLAMÓ EL NOMBRE DE LA CIUDAD TZOAR EL SOL SALIÓ SOBRE LA TIERRA Y LOD VINO A TZOAR Y EL ETERNO HIZO LLOVER SOBRE SODOMA Y SOBRE GOMORRA AZUFRE Y FUEGO DE PARTE DEL ETERNO DESDE LOS CIELOS Y DESTRUYÓ ESTAS CIUDADES Y A TODO EL KIKAR LLANURA Y A TODOS LOS MORADORES DE LAS CIUDADES Y A LAS PLANTAS DE LA TIERRA Y MIRÓ SU MUJER ATRÁS DE EL LOT Y SE VOLVIÓ ESTATUA DE SAL Y SE LEVANTÓ ABRAHAM POR LA MAÑANA Y FUE AL LUGAR DONDE ESTUVO ORADO DELANTE DEL ETERNO Y MIRÓ SOBRE LA FAZ DE SODOMA Y GOMORRA Y SOBRE TODA LA TIERRA DEL KIKAR Y VIO Y HE AQUÍ QUE EL HUMO SUBÍA DE LA TIERRA COMO EL HUMO DE UN HORNO Y FUE QUE CUANDO DESTRUYÓ DIOS LAS TIERRAS DEL KIKAR SE ACORDÓ DIOS DE ABRAHAM Y ENVIÓ SACÓ A LOT DE LA DESTRUCCIÓN CUANDO DESTRUYÓ LAS CIUDADES EN LAS CUALES ESTUVO LOT Y LOT SUBÍÓ DE ZOAR Y QUEDÓ EN EL MONTE Y SUS DOS HIJAS Y DIJO LA MAYOR A LA MENOR NUESTRO PADRE ES VIEJO Y NO HAY HOMBRE EN LA TIERRA QUE VENGA A NOSOTRAS CONFORME AL USO DE TODA LA TIERRA VEN DAREMOS DE BEBER A NUESTRO PADRE Y DORMIREMOS CON EL Y HAREMOS VIVIR DE NUESTRO PADRE SINIENTE Y DIERON DE BEBER VINO A SU PADRE EN AQUELLA NOCHE Y VINO LA MAYOR Y DURMIÓ CON SU PADRE Y NO SUPO LOT CUANDO SE ACOSTÓ ELA NI CUANDO SE LEVANTÓ Y AL DÍA SIGUIENTE DIJO LA MAYOR A LA MENOR HE AQUÍ QUE DORMI AYER NOCHE CON MI PADRE LE HAREMOS BEBER VINO TAMBIÉN ESTA NOCHE Y ENTRA DUERME CON EL Y HAREMOS VIVIR DE NUESTRO PADRE SINIENTE E hicieron beber TAMBIÉN AQUELLA NOCHE A SU PADRE VINO Y SE LEVANTÓ LA MENOR Y DURMIÓ CON EL Y NO SUPO CUANDO SE ACOSTÓ ELA NI CUANDO SE LEVANTÓ Y CONCIBIERON LAS DOS HIJAS DE LOT DE SU PADRE Y PARIÓ LA MAYOR UN HIJO Y LLAMÓ SU NOMBRE MOAF ÉL FUE EL PADRE DE LOS MOABITAS HASTA HOY Y LA MENOR TAMBIÉN ELA PARIÓ UN HIJO Y LLAMÓ SU NOMBRE BENAMÍ ÉL FUE EL PADRE DE LOS HIJOS DE AMÓN HASTA HOY Y PARTIÓ DE ALLÍ ABRAHAM A LA TIERRA DEL NEGEF Y ESTUVO ENTRE CADESHUSHUR Y HABITÓ EN GUERAR Y DIJO ABRAHAM POR SARA SU MUJER MI HERMANA ELLA ES Y ENVÍO GENTE ABIMELEJ REY DE GERAR Y TOMÓ A SARA Y VINO LA PALABRA DE DIOS A ABIMELEJ EN EL SUEÑO DE LA NOCHE Y LE DIJO HE AQUÍ QUE TÚ SERÁS MUERTO A CAUSA DE LA MUJER QUE HAS TOMADO PUS ELA TIENE MARIDO Y ABIMELEJ NO SE APROXIMÓ A ELA Y DIJO ETERNO MATARÁS A GENTE AUNQUE SEA JUSTA EN VERDAD EL ME DIJO MI HERMANA ES ELLA Y ELLA TAMBIÉN DIJO MI HERMANO ES EL CON SINCERIDAD DE MI CORAZÓN Y CON LIMPIEZA DE MIS MANOS HE HECHO ESO Y LE DIJO DIOS EN EL SUEÑO TAMBIÉN YO SUPE QUE CON SINCERIDAD DE TU CORAZÓN HAS HECHO ESO Y TE DETUVE TAMBIÉN YO DE PECAR CONTRA MÍ POR LO TANTO NO TE DEJÉ TOCARLA Y AHORA DEVUELVE LA MUJER DE ESTE HOMBRE EL CUAL ES PROFETA Y HARÁ ORACIÓN POR TI Y VIVIRÁS Y SI TÚ NO LA DEVUELVES SABE QUE MORIRÁS TÚ Y TODO LO QUE FUERE TUYO Y SE LEVANTÓ ABIMELEJ DE MADRUGADA Y LLAMÓ A TODOS SUS SIERVOS Y HABLÓ TODAS ESTAS PALABRAS EN SU PRESENCIA Y LOS HOMBRES TEMIERON MUCHO Y LLAMÓ ABIMELEJ A ABRAHAM Y LE DIJO ¿QUÉ NOS HAS HECHO Y EN QUÉ PEQUE YO CONTRA TI ¿QUÉ HAS TRAÍDO SOBRE MÍ Y SOBRE MI REINO UN PECADO GRANDE? HECHOS QUE NO SE DEBEN HACER HICISTE CONMIGO Y DIJO ABIMELEJ A ABRAHAM ¿QUÉ HAS VISTO PARA HACER ESTA COSA? Y DIJO ABRAHAM PORQUE YO DIJE Tal vez no haya temor de Dios en este lugar Y me matarán a causa de mi mujer Y a la verdad También Es mi hermana Hija de mi padre es ella Pero no hija de mi madre Y vino a ser mi mujer Y sucedió que cuando Dios me hizo peregrinar Desde la casa de mi padre Yo le dije Esta será tu bondad que harás conmigo A todo lugar donde lleguemos di por mí Mi hermano es él Y tomó ABIMELEJ OVEJAS Y vacas Y siervos y siervas Y Los Dio a Abraham Y le devolvió a Sara Su mujer Y dijo ABIMELEJ He aquí mi tierra delante de ti Donde bien parezca a tus ojos Habita Y a Sara dijo He aquí que he dado mil monedas de plata a tu hermano He aquí que esto te servirá por velo de ojos Justificación Para todos los que están contigo Y para todo el mundo como aclaración Del caso Y oró Abraham a Dios Y curó Dios a ABIMELEJ Y a su esposa y a sus siervas Y ellas parieron Porque había cerrado Dios Toda matriz de la casa de ABIMELEJ A causa de Sara Mujer de Abraham Y el Eterno visitó a Sara Como había dicho E hizo el Eterno con Sara Según había hablado Y concibió Y parió Sara Para Abraham un hijo en su vejez En el plazo determinado Que Dios le había dicho Por medio del ángel Y llamó Abraham El nombre de su hijo Que le nació A quien Sara le parió Isaac Yitzchak Y circuncidó a Abraham A su hijo Isaac A los ocho días de edad Como Dios le había ordenado Y Abraham era de edad De cien años Cuando le nació Isaac Su hijo Y dijo Sara Risa Alegría Me ha causado Dios Y cualquiera que lo oyere Se reirá Yitzchak Conmigo Y dijo Quien hubiera dicho a Abraham Que Sara había de De mamar a hijos Pues le he parido Un hijo en su vejez Y creció el niño Y fue destetado E hizo Abraham Un gran banquete El día que fue destetado Isaac Y Dios hará Al hijo de Agar La egipcia El cual esta había parido A Abraham Jugando Haciendo inmoralidades Y dijo a Abraham Expulsa a esta sierva Y a su hijo Porque no heredará El hijo de esta sierva Con mi hijo Con Isaac Y este dicho Desagradó a los ojos De Abraham A causa de su hijo Ismael Y dijo Dios a Abraham No desagrade a tus ojos Esto del muchacho Y de tu sierva Todo lo que te dijeres Hará Oye su voz Porque en Isaac Será llamada Tu descendencia Y también del hijo De la sierva Haré una nación Porque es tu simiente Y se levantó Abraham Muy de mañana Y tomó pan Y un odre de agua Y lo dio a Agar Y lo puso sobre su hombro Y el niño Y la despidió Y ella Partió y se perdió En el desierto de Beersheba Y se acabó el agua Del odre Y ella echó al niño Debajo de uno De los arbustos Y anduvo Y se sentó en frente Lejos A distancia De los tiros de arco Porque dijo No veré cuando el niño muere Y se sentó en frente Y alzó su voz Y lloró Y oyó Dios La voz del muchacho Y llamó un ángel Y abrió Dios Y abrió Dios Y abrió Dios Los ojos de ella Y vio un pozo De agua Y fue y llenó El odre de agua Y dio de beber Al muchacho Y estuvo Dios Con el muchacho Y creció Y habitó en el desierto Y fue tirador de arco Y habitó en el desierto De Parán Y tomó su madre Para él Una mujer De la tierra De Egipto Y aconteció En aquel tiempo Que habló Abimeleji Acompañado de Pijol Jefe de su ejército A Abraham Diciendo Dios está contigo En todo lo que haces Y ahora Júrame por Dios Aquí Que no actuarás Falsamente conmigo Ni con mi hijo Ni con mi nieto Como la bondad Que hice contigo Harás conmigo Y con la tierra Donde has vivido Y dijo Abraham Yo juraré Y reprendió Abraham A Abimelej A causa del pozo De agua Que los siervos De Abimelej Habían robado Y dijo Abimelej No sé quién hizo esta cosa Y también tú no me lo hiciste saber Y también yo no lo he oído hasta hoy Y tomó Abraham ovejas y vacas Y dio Abimelej E hicieron ambos una alianza Y puso Abraham Siete ovejas aparte Y dijo Abimelej A Abraham ¿Qué significan estas siete ovejas Que has puesto aparte? Y dijo Estas siete ovejas Tomarás de mi mano Para que seas para mi testimonio De que yo cabé este pozo Por eso llamó a este lugar Beersheba Porque allí ambos juraron E hicieron alianza en Beersheba Y se levantó Abimelej Con Pijol Jefe de su ejército Y volvieron a la tierra De los filisteos Y plantó Abraham Un jardín de árboles frutales En Beersheba E invocó allí El nombre del eterno Dios de siempre Y moró Abraham En la tierra De los filisteos Muchos días Y aconteció Y aconteció Después de estas palabras Que Dios probó A Abraham Y le dijo Abraham Y él dijo Heme aquí Y dijo él Toma Te ruego A tu hijo Tu único A quien amas A Isaac Y vete a tierra de Moriah Y ofrécelo allí En holocausto Sobre uno de los montes Que yo te diré Y se levantó Abraham Muy de mañana En albarró su asno Y tomó sus dos mozos Consigo Y a Isaac Su hijo Y cortó leña De holocausto Y se levantó Y fue al lugar Que Dios le dijo Al tercer día Alzó Abraham Sus ojos Y vio el lugar De lejos Y dijo Abraham A sus mozos Quedaos aquí Con el asno Y yo y el muchacho Iremos hasta allí Y adoraremos Al eterno Y volveremos a vosotros Y tomó Abraham La leña del holocausto Y la puso sobre Isaac Su hijo Y tomó en su mano El fuego y el cuchillo Y fueron ambos juntos Y habló Isaac A Abraham Su padre Y dijo Padre mío Y él respondió Heme aquí Hijo mío Y dijo He aquí el fuego Y la leña Mas a donde está El cordero Para el holocausto Y dijo Abraham Dios proveerá para sí El cordero Para el holocausto Hijo mío Y caminaron ambos juntos Y llegaron al lugar Que Dios le había dicho Y edificó allí Abraham el altar Y puso en orden La leña Y ató a Isaac Su hijo Y le colocó Sobre el altar Encima de la leña Y extendió Abraham Su mano Y tomó el cuchillo Para degollar a su hijo Y lo llamó Un ángel del eterno Desde los cielos Y dijo Abraham Abraham Y él respondió Heme aquí Y dijo No extiendas tu mano Hacia el muchacho Ni le hagas nada Porque ahora sé Que temeroso de Dios eres Pues no negaste tu hijo Tu único A mí Y alzó Abraham Sus ojos y vio Y he aquí un carnero Más allá Trabado en un zarzal Por sus cuernos Y fue Abraham Y tomó el carnero Y lo ofreció En holocausto En lugar de su hijo Y llamó Abraham El nombre de aquel lugar El eterno verá Por lo que se dirá En el futuro En este monte del eterno Dios Aparecerá A su pueblo Y llamó el ángel del eterno Abraham por segunda vez Desde los cielos Y dijo Por mí mismo el jurado Dijo el eterno Por cuanto hiciste esta cosa Y no me negaste tu hijo Tu único Te bendeciré en gran manera Y multiplicaré mucho tu descendencia Como las estrellas de los cielos Y como la arena que está a la orilla del mar Y poseerá tu descendencia La puerta de sus enemigos Y serán benditas en tu descendencia Todas las naciones de la tierra Por cuanto obedeciste a mi voz Y se volvió Abraham a sus mozos Y se levantaron Y fueron juntos a Beershueva Y habitó Abraham en Beershueva Y aconteció después de estas cosas Que se anunció a Abraham En estos términos He aquí que Milca parió También ella Hijos de Nahor Tu hermano A Uts Su primogénito Y a Bud Hermano de este Y a Kemuel Padre de Aram Y a Kese de Ajazo Y a Pildash Y a Yidlaf Y a Betuel Y Betuel engenderó a Rebeca Dicá Estos ocho Hijos Parió Milca a Nahor Hermano de Abraham Y su concubina Que se llamaba Reumá Parió también ella A Tebaj Y a Gajam Y a Tahash Y a Mahajá Bendito seas tu Oh eterno nuestro Dios Rey del universo Que nos diste Tu Tora La Tora de la verdad E implantaste en nosotros La vida eterna Bendito seas Oh eterno Que nos concediste la Tora Todos dicen amén Lectura de la Aftara 2 Reyes 4 1 al 4 37 Bendito seas tú Eterno Dios nuestro Y Rey del universo Que escogiste buenos profetas Y te complaciste en sus palabras Que fueron enunciadas con verdad Bendito seas tú Eterno Que escogiste la Tora A Moisés tu siervo A tu pueblo Israel Y a profetas de la verdad Y de la rectitud Y una mujer de entre las mujeres De los discípulos de los profetas Clamó a Elíseo Elisa Diciendo Tu siervo Obadías Mi marido Murió Tú sabes que tu siervo Era temeroso del eterno Y el acreedor Jeorán Ha venido con el fin De llevarse a mis dos hijos Por siervos Y Elíseo le dijo ¿Qué podré hacer yo por ti? Dime ¿Qué es lo que tienes en casa? Y ella respondió Nada tiene tu sierva en casa Sino una botija de aceite Y él dijo Ve Pide prestados fuera de casa A todos tus vecinos Vasijas vacías No pocas Y vendrás y cerrarás la puerta Tras de ti y tus hijos Y vaciarás el aceite En todas estas vasijas Y pondrás aparte La que estuviera llena Y ella se retiró de él Y cerró la puerta Tras de sí y sus hijos Y ellos le allegaban las vasijas Y ella las llenaba Cuando estuvieron llenas las vasijas Dijo ella a su hijo Alcánzame otra vasija más Y él le respondió No hay ninguna vasija más Entonces se detuvo el aceite Y ella fue y lo hizo saber Al varón de Dios Y él respondió Ve Vende el aceite Y paga tu deuda Y tú y tus hijos Viviréis de lo sobrante Y llegó el día En que Eliseo pasó por Shunem Donde se hallaba Una mujer principal Y ella le instó A que comiese pan Desde entonces Siempre que él pasaba por allá Entraba ahí para comer pan Y dijo ella a su marido He aquí que supe Que un santo hombre de Dios Es este que pasa Constantemente por nuestra casa Hagámosle Que luego Un cuartito encima Y pongamos para él allí Una cama Y una mesa Y una silla Y un candelero Y sucederá que cuando Él viniera a nuestra casa Ahí se recogerá Y llegó el día En que él vino allá Y se recogió en el cuarto Y se acostó ahí Y dijo a su criado Gejazi Llama a esta Shunamita Habiéndola llamado Ella se presentó ante él Y dijo Eliseo A él Gejazi Dile por favor a ella He aquí que nos has tratado Con todo este desvelo Que hay pues que hacer para ti Hay algo de que se puede hablar A tu favor al rey O al jefe del ejército Y ella respondió Yo habito en medio de mi pueblo Entonces él dijo Que hay que hacer pues por ella Y dijo Gejazi A la verdad ella no tiene hijo Y su marido es ya viejo Él dijo pues Llámala Y habiéndola llamado Ella se detuvo en la puerta Y él le dijo Después de este tiempo Tiempo necesario a la mujer Para dar a luz Tú abrazarás a un hijo Mas ella respondió No, señor mío Si no lo puedo conservar No engañes a tu sierva Y la mujer concibió Y parió un hijo En el tiempo determinado En el tiempo necesario A la mujer para dar a luz Conforme Eliseo le dijo Habiendo nacido el niño Salió un día Hacia donde estaba su padre Con los segadores Y dijo a su padre Mi cabeza me duele Mi cabeza me duele Y él dijo al mozo Llévale con su madre Y lo cargó Y lo llevó con su madre Y estuvo sentado Sobre sus rodillas Hasta el mediodía Cuando murió Y ella subió Y le acostó Sobre la cama Del varón de Dios Y cerró tras él La puerta y salió Y llamó a su marido Y le dijo Te ruego que me mandes Uno de los mozos Y una de las asnas Para que vaya corriendo Hasta el varón de Dios Y luego volveré Mas él dijo ¿Por qué vas a él hoy? No es novilunio Ni es sábado Pero ella respondió Paz No hay mal en esto Y ella enalbaldó Al asna Y dijo a su mozo Guía y anda No te detengas En caminar por mi causa Sino cuando yo te dijere Y anduvo Y fue hasta donde estaba El varón de Dios En el monte Carmelo Carmel Y sucedió que cuando El varón de Dios La vio desde lejos Dijo a Gejazi Su criado He allí a aquella Shunamita Corre ahora Te ruego A su encuentro Y dile ¿Está la paz contigo? ¿Está la paz con tu marido? ¿Está la paz con el niño? Y ella contestó Todo en paz Y ella llegó Hasta el varón de Dios Al monte Y le trabó de sus pies Y llegó Gejazi Para rechazarla Mas le dijo El varón de Dios Suéltala Porque su alma Está en amargura Dentro de ella Y el Eterno Me encubrió la causa Y no me la manifestó Entonces ella dijo ¿Acaso pedí yo Un hijo a mi señor? No te dije No me engañes Y él dijo A Gejazi Ciñe tus lomos Y toma mi báculo En tu mano Y vete Si encontrarés a alguien No le saludes Y si alguien te saludaré No le respondas Y pondrás mi báculo Sobre el rostro del niño Pero la madre del niño Le dijo Tan cierto como existe El Eterno Y por la existencia De tu alma Que no te dejaré Se levantó pues Y la siguió Mas Gejazi pasó Delante de ellos Y puso el báculo Sobre el rostro del muchacho Pero no hubo en él Ni voz ni oído Y tornó a encontrarle Y se lo avisó Diciendo No despertó el niño Y llegó Eliseo a la casa Y he aquí Que el niño estaba muerto Tendido sobre su misma cama Y entró Y cerró la puerta Tras ellos dos Y oró al Eterno Y subió a la cama Y se acostó Sobre el niño Y puso su boca Sobre la boca de él Y sus ojos Sobre los ojos de él Y sus palmas Sobre las palmas de él Y se extendió así Sobre él Y calentó la carne del niño Luego volvió a bajar Y anduvo por la casa Una vez para acá Y una vez para allá Después subió Y se extendió Sobre él Y estornudó el muchacho Siete veces Y abrió el muchacho Sus ojos Y eliseo Y eliseo llamó A Egejazi Y dijo Llama a esta Shunamita Y la llamó Y ella vino Y dijo Eliseo Carga a tu hijo Entonces ella entró Y cayó a los pies de él Postrándose en tierra Y cargó a su hijo Y salió Bendito seas tú Eterno Dios nuestro Y rey del universo Fuerte de todos los mundos Justo en todas las generaciones Dios fiel Que dice y obra Que promete y cumple Cuyas palabras son verdad y justicia Fiel eres tú Eterno Dios nuestro Y tus promesas son merecedoras de fe Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse Porque tú eres Dios y Rey fiel Y piadoso Bendito seas tú Eterno Dios fiel En todas tus palabras Amén Ten piedad de Sion Pues es el hogar de nuestra vida Y salva a esa ciudad afligida de espíritu Pronto y en nuestros días Bendito seas tú Eterno Que alegras a Sion en sus hijos Alegranos Oh Eterno Dios nuestro Con la llegada de Elías Tu profeta y servidor Y con el reinado de David Tu ungido Llegue pronto su advenimiento Y haga regocijar nuestros corazones No permitas que extraños se sienten en su trono Ni que otros hereden de su gloria Pues por tu santo nombre le juraste Que su luz jamás se extinguirá Bendito seas tú Eterno Escudo de David Resumen de la Parasa Asen visita a Abraham Abinu Tres días después de su circuncisión Cuando Tomando forma de tres ángeles Llegan a su tienda Abraham se apresura a atenderlos con gran hospitalidad A pesar de que en el tercer día es cuando la circuncisión causa más dolor Sarra se ríe cuando oye que va a dar a luz a un hijo varón Asen revela a Abraham que va a destruir Sodoma Y Abraham trata de interceder en favor de esa ciudad para que Asen no la destruya Asen está de acuerdo en no destruir Sodoma si encuentra en ella a diez hombres justos Abraham regatea con Dios hasta conseguir que Asen acepte encontrar solo a diez Pero no los puede encontrar Lot, su mujer, y sus dos hijas, se salvan huyendo de la ciudad Y una lluvia de azufre y fuego destruye Sodoma y Gomorra La mujer de Lot vuelve su cabeza para mirar el espectáculo y es convertida en estatua de sal Las hijas de Lot piensan que el mundo está destruido y que nunca van a tener esposo ni descendientes Entonces deciden emborrachar a su padre y tener descendencia a través de él De la hija mayor nace Moaz y de la menor Amon Abraham se muda a Gerard donde Abimelejar rebata por la fuerza a Sara Después de que Asen se le aparezca en un sueño, la deja en libertad y apacigua a Abraham Tal como les fue prometido, Abraham y Sara tienen un hijo, Yitzhak, Isaac Abraham da una fiesta el día que Yitzhak es destetado Sara dice a su marido que eche a la esclava Agar y a su hijo Ismael de la casa Porque ven Ismael señales de degeneración Abraham se apena de tener que echar a su hijo Pero Asen le dice que debe escuchar a Sara en todo lo que ella le diga Ismael está a punto de morir de sed en el desierto Pero un ángel lo rescata y le predice que va a ser el progenitor de un poderoso pueblo Cuando Abimelej se da cuenta de que Asen está con Abraham, pacta con él una alianza Como prueba final, Asen ordena que Abraham tome a su hijo Yitzhak, que tiene ahora 37 años Y que le ofrezca como sacrificio Abraham le obedece a pesar de que haciéndolo pierde la oportunidad de formar una nación Y sobre todo a pesar de que Abraham está continuamente predicando contra el sacrificio humano Cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, Asen manda a un ángel para que le pare Por su obediencia sin límites, Asen promete a Abraham que incluso si el pueblo judío peca, no serán dominados completamente por sus enemigos La parsá acaba con una genealogía y el nacimiento de Ripka Rebeca Comentario a la parsá Y vio ya aquí que tres hombres estaban parados ante el 18 2 Los tres hombres que estaban parados ante Abraham eran mensajeros espirituales incorpreos, ángeles Rashi nos dice que un ángel vino para anunciarle a Sara que habría de concebir y dar a luz dentro de aquel año Otro era para derribar a Sodoma y destruirla Y el tercero era para curar a Abraham después de su brítmila ¿Por qué no vino un solo ángel que hiciera las tres cosas? Rashi nos dice que la razón por la cual vinieron tres ángeles es que un ángel no puede realizar dos funciones Sin embargo, en el renglón que sigue, Rashi también nos dice que después de curar a Abraham, el ángel Rafael fue a rescatar a Lot de Sodoma Si un ángel no puede cumplir dos funciones, ¿por qué no se envió un segundo ángel para que rescatara a Lot? A fin de responder a este enigma, primero debemos entender por qué Lot fue rescatado de Sodoma El linaje del rey David El descendiente más importante de Lot fue el rey David Pero la validez misma del rey David como rey del pueblo fue cuestionada precisamente por ser el descendiente de Ruth la Moabita Los Moabitas eran descendientes de Lot Ellos sabían que el pueblo judío descendía de Abraham Y aún así, cuando ocurrió el éxodo de Egipto no recibieron al pueblo judío con pan y agua Esa conducta era una señal más de su falta de gratitud crónica Y es por eso que se les prohibió casarse con el pueblo judío Sin embargo, con el tiempo se dejó en claro que únicamente los varones moabitas no podían casarse con Israel Las mujeres sí podían ingresar a nuestras filas Y el motivo es que toda la honra de la hija del rey es interna Vale decir, que únicamente los hombres deben ir a recibir a los transeúntes Pero las mujeres, las hijas del rey, no están obligadas a hacer lo mismo Por eso, Ruth y sus descendientes, entre ellos el rey David Fueron considerados libres del defecto de falta de agradecimiento Y por eso David podía transformarse en rey de Israel En el cielo y en la tierra El tribunal celestial seguía por el tribunal terrenal Lo que ocurre en este mundo determina la alajá en los mundos superiores Cuando los tres ángeles fueron enviados con Abraham, todavía no había tenido lugar un diálogo crucial Que habría de afectar toda la historia del pueblo judío Cuando los ángeles fueron con Abraham, dijeron ¿Dónde está Sara, tu mujer? A lo que Abraham respondió Ela en la tienda Rasi comenta en el hecho de que Sara estaba en la tienda Ella recatada y recluida Recién en el momento en que Abraham dijo Ela en la tienda Se estableció en forma alágica que las mujeres no están obligadas a salir a recibir a los extraños Ahora podemos entender por qué se enviaron solamente tres ángeles En el momento en que los ángeles fueron enviados Todavía no estaba claro si Lot tendría el mérito de salvarse de la hecatombe de Sodoma Pues el mérito de Lot es que sería el progenitor de Ruth y de David Sin embargo, David fue validado únicamente gracias al principio de que las mujeres no están obligadas a salir a recibir a los extraños Por eso, recién cuando Abraham respondió Ela en la tienda, quedó aclarar a la alajade que las mujeres moabitas tenían permitido casarse con los judíos Y por eso hizo falta que el ángel salvara a Lot, progenitor del rey David Y vio ya aquí que tres hombres estaban parados ante él Lo percibió, y fue corriendo hacia ellos desde la entrada de la tienda 18-2 ¿Quiénes eran esos tres hombres? En un nivel místico, Abraham percibió que no eran otros que él mismo, su hijo Itzhak y su nieto Yaakov Abraham representa la benevolencia y la compasión, Rajmanut En ese momento, Abraham estaba convaleciendo del brit milá que había practicado tres días antes Y sobre el enfermo desciende la compasión A pesar de su dolor, fue corriendo a recibir a sus huéspedes Esa característica de autodominación, Jebura, Abraham se la transmitió a su hijo Itzhak Y donde quiera que hallemos estas características de Abraham e Itzhak También hallaremos su síntesis, Yaakov, para completar a los tres Keduzad Levi Juegos de niños Isar ha vio que el hijo de Agar jugaba 21-9 Juego de niños Juegos inocentes Pero la infancia es la cuna de la personalidad que ha de desarrollarse Las lecciones que se aprenden jugando al Lego son de por vida Abraham vio que el futuro carácter de Itzhak se hallaba en peligro Meramente al ver que jugaba con su hermano Ishmael Y si bien Abraham era un pilar de benevolencia Cuando advirtió la amenaza a su hijo, expulsó a Ishmael y a Agar al desierto Sin más que un poco de pan y agua Puede ser un juego solamente, pero jugar con malas compañías es como jugar con fuego Basado en Red Mijael Treblou Le he amado a Abraham, porque él manda a sus hijos y a su casa A que como él, guarden el camino de Asen 18-19 Nuestros sabios nos prometen que si alguien es un sabio de la Torah Y también su hijo y su nieto lo son Entonces la Torah, tal como un huésped que siempre se hospeda en el mismo hotel No dejará jamás a esa familia Si tenemos esta promesa, porque, nos dice un gran rabino de la previa generación Hay tantos judíos que han perdido su conexión con la Torah Nuestros antepasados, Abraham, Yitzhak y Yaakov Fueron los más grandes de la Torah O sea que tendría que ser que la Torah no dejara nunca a sus descendientes El rabino contesta con una de sus propias experiencias Una vez, estaba viajando vendiendo uno de mis libros Llejé a una ciudad a la que conocía bien y llamé a la puerta del hostal Donde siempre acostumbró a quedarme Nadie me abrió la puerta O sea que me fui a buscar otro lugar donde hospedarme La Torah te contaría la misma historia y haga a casa si exclama Abridme la puerta, dejadme entrar Pero viendo que nadie responde y que nadie abre la puerta para que entre Se va a buscar otro sitio donde operarse Adaptado del Josechheim Abraham dijo tal vez haya 50 sadikim entre las gentes de esta ciudad Y tú los destruirías y no perdonarías 18, 24 Unos jóvenes estaban contando con gran detalle Como habían pasado Yom Kippur yendo de bar en bar Si chico, fue de maravilla, nos lo pasamos bomba ¿David también estaba con vosotros? No, no David, David es un sadik Aparentemente, en ciertos círculos uno puede ser un sadik sin demasiado esfuerzo Abraham Abinu sabía que no había sadikim en Sodoma Así que suplicó a Dios que salvara la ciudad a causa de los sadikim que hay entre la gente O sea comparados con los demás son sadikim Como la gente los ve como sadikim no podrían entender porque Asen quería destruirlos Y si así lo hubiera hecho sería una profanación del nombre de Dios Pero en Sodoma ni siquiera hubo ese tipo de sadikim Adaptado de Rabbi Zalman Sorotsky Y Abraham nombró el lugar Asen Yireh, Dios verá 22, 14 Yerusalém es magnífico, todo el mundo reconoce su belleza natural Pero también es al centro espiritual del mundo Y para el judío es su esencia El nombre Yerusalém, es una combinación de Yireh Asenverá Que es el nombre que Abraham le da en este verso Y Shalem entero, que es como le llamó Malkitsedek en la parasa anterior Cronológicamente Shalem precede a Yireh O sea que tendría que haberse llamado Shalim Yeru Pero la esencia de Yerusalém es espiritual porque Los ojos de Asen están siempre sobre ella y su belleza física Shalem es secundaria Así el Yeru es antes del Shalim Adaptado de Rabbi Meir Shapiro Comentarios a Raftara 2 Melahim 3, 1, 37 Derechos y obligaciones No fue hace mucho que la Torah era el único sistema por el cual el acreedor No tenía ningún derecho sobre la persona física del deudor El espíritu de la Torah asegura que el deudor pobre no tenga que sufrir un embargo sobre sus bienes muebles E incluso donde termina la protección del acreedor, comienza la obligación de amar al prójimo Pues todos somos hijos de Abraham y Sara Esa es la tzedaka de Abraham, en contraste con la insistencia sodómita de recuperar hasta el último centavo Inspiración El aliento de vida Así como en la Parasa Los Ángeles le prometen a Sara que ha de concebir y dar a luz un hijo Del mismo modo, en la Aftara, el profeta Elisa le promete a la estéril mujer Shunamita que ha de tener un hijo El niño, que luego ha de transformarse en el profeta Iona, muere en su juventud y es resucitado por Elisa Quien lo devuelve a la vida colocándose el mismo sobre el cuerpo ya sin vida del muchacho, implantándole su propia alma Esta es una lección para todos los maestros Debemos dar inspiración Insuflar nuestro propio hábito de vida a nuestros alumnos, dándoles nuestra propia alma Mujeres benevolentes Así como Abraham y Sara eran ancianos y Asen de todas maneras les dio un hijo En la Aftara de esta semana, Asen les concede un hijo a la mujer Shunamita y a su marido Entonces por qué la Aftara comienza con un milagro totalmente distinto El del aceite que llena una jarra tras otra Hasta que la viuda paupérrima del profeta Obadia se hizo rica ¿Qué conexión hay entre estas tres mujeres? La respuesta es que todas ellas sobresalieron en Geser, benevolencia, a los demás Hasta el día de hoy Sara es el prototipo de la mujer judía Su vida fue una labor incesante de recibir huéspedes y enseñarles que existe Asen La viuda de Obadia también fue una heroína de Geser, tal como es descrita en la Aftara Y lo mismo ocurre con la mujer Shunamita Las tres son el arquetipo de la mujer judaí, por todas las generaciones Canciones que cantamos en la mesa de Shabbat a través de las generaciones Mayediduz que querido Parecido al mundo venidero, es el Shabbat, día de descanso Comentaristas jasídicos comparan a menudo el Shabbat y el mundo venidero Tal como la recompensa en el mundo venidero es proporcional a los hechos del hombre en este mundo Así también la santidad y el placer que se experimenta en Shabbat Es proporcional a la inversión espiritual que ha tenido lugar en sus seis días laborales precedentes Tal como uno sólo puede entender el mundo venidero después de haberse despojado del materialismo de este mundo Así también uno sólo puede entrar al Shabbat después de purificarse de la existencia material del día previo Podemos tener una pista de cuál va a ser nuestra porción en el mundo venidero De acuerdo con lo que hemos disfrutado en Shabbat Promesas de Asen 4.30 Pero la madre del niño le dijo Tan cierto como existe el Eterno y por la existencia de tu alma, que no te dejaré Se levantó pues y la siguió Su tzedaka contribuye a darle luz a las naciones por medio del conocimiento de la Torah Y contribuye a traerle a usted un mejor bienestar Su ayuda es muy necesaria Haga parte de la gran familia de Shalom Averdín Contribuyendo regularmente para que esta labor permanezca siempre Escríbanos para indicarle cómo hacerlo a nuestro correo Eliyahubayona arroba mail punto com Escrito y recopilado por Rabino Yaacofa Ser Sinclair De la organización Orso Mayach en Jerusalén Editado por el periodista y maestro Eliyahubayona Ben Joseph Director de la organización Shalom Averdín de Monsei, New York Correos Eliyahubayona arroba mail punto com Copyreads copyright Shalom Averdín Monsei 10952, New York